Los ejes que tenemos actualmente son en parte el de la desigualdad, el de la devolución de los precios, el del impacto de distintas cuestiones sociales en la economía y tenemos además una serie de mesas que se concentran en temas que son tanto clásicos como nuevos. Por ejemplo, los problemas financieros, las cuestiones ligadas al comercio, la población y hay también mesas sobre economía social, cooperativismo, es decir, creo que cubrimos muy bien el espectro de las especialidades, son 17 mesas en total. Profesor, usted en la apertura, en las palabras de apertura, hacía alusión al contexto político socioeconómico de nuestro país, ¿cuál es la reflexión sobre la importancia de la ciencia y de la educación pública? Bueno, yo creo que es algo que realmente nos interpela a todos. Por un lado, el hecho de que es una realidad que no hemos comunicado lo suficientemente bien la importancia de la ciencia para la sociedad. Yo creo que la pandemia que hemos atravesado en buena medida la hemos podido superar porque la ciencia médica logró soluciones muy pronto. Pero no es solo eso, también tenemos un rol destacado de todas las ciencias en el impacto social y también de las ciencias humanas, particularmente en el diagnóstico que se debe hacer sobre el estado de la sociedad. Yo creo que eso no ha sido bien conocido, ni de la sociedad ni de los políticos de la dirigencia. Y me parece que una de las cosas que es importante de lo que se ha dicho aquí es este rol de esta interrelación entre la universidad pública y también la universidad privada, la universidad de gestión privada y los investigadores. Me parece que es muy importante continuar ampliando eso que ha logrado un avance enorme en los indicadores que se pueden ver de lo que producen los científicos, es decir, papers, patentes, toda una serie de avances que son constatables, solo que circulan entre especialistas, aparentemente no han llegado a la masa de la población. Creo que esa es una deuda que tenemos.